¿Qué pedo queridos de Chufe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy Hoy si tengo un micrófono puesto, aquí está, listo y preparado para ustedes Y por eso vamos a ponerle el gorrito de Pikachu Que no se oiga nada Pero bueno, hoy tenemos muchas noticias La primera tiene que ver con Pokémon, por eso puse a Pikachu Tenemos otras noticias como que Fortnite se considera como la cocaína Que es tan adictivo como la cocaína y está elaborado para eso Y también sobre un wey, un ladrón, que robó un camión de FedEx Y robó a las oficinas de Valve ¿Cómo mierda? Nadie sabe Pero bueno, te voy a contar sobre él, así que nada, a darle con el video La primera noticia tiene que ver con Pokémon, como ya te lo había dicho Y está muy bonita, esto es algo que ya había dicho hace mucho tiempo Y es que venden unas camisas, literal, de Pokémon De 251 originales Y son camisas para vestir Y están personalizadas con el Pokémon que te guste de los primeros 151 Estas solo estaban en Japón Y ahorita ya salieron para Estados Unidos también Lo que sí es que cuestan 100 dólares Entonces pues solamente los que neta sean fans Y aparte sean millonarios Pues se van a dar el gozo de comprárselas Pero bueno, si tú tienes ese dinero, adelante y me mandas una La siguiente tiene que ver con Cowboy Bebop Esto es un anime, es un anime que me gusta bastante Es un anime de culto Si no lo has visto, por favor, velo Y van a sacar su serie de Netflix Esto ya se había anunciado hace mucho Pero ya la empezaron a grabar Y el primer integrante confirmado para el live action Es el Corgi, el perrito Ay, qué bonito, qué bonito el perrito Que se llama Ain Y pues es un clip del perrito entrando al set Qué buena forma de empezar la serie El perrito La siguiente tiene que ver con Pokémon Go En específico con un wey que está demente Porque juega con muchos teléfonos Muchos, muchos, muchos teléfonos Y este señor ya había salido previamente Es un señor que juega Pokémon Go Con 21 teléfonos al mismo tiempo desde su bici Es una bici modificada que tiene así unas ramificaciones Para agarrar 21 teléfonos a la vez Pero este señor, como está tan loco y está desquiciado Quiso llevarlo al siguiente nivel Y adivinen qué No se fue al doble Se subió hasta 45 móviles al mismo tiempo Para empezar, qué pedo Qué pedo que ese señor adicto a Pokémon Go Tiene tanto varo como para comprarse 45 teléfonos que lo corran Y aparte, tiene la fuerza de empujar la puta bici Con los 45 teléfonos ahí O sea, neta, está cañón Pero bueno Muchas felicidades a este señor Neta, del team que sea este señor Ha de ser el mejor team en su ciudad Espero que sea Team Instinct Porque, sí Soy de esos 4 culeros que fue Team Instinct Así que este señor Espero que sea parte de nuestro equipo Por favor, apoya a nuestro equipo Él lo que dice es que Necesita todos esos teléfonos Para ayudar a su equipo Para hacer más Poképaradas Para ayudar a otros jugadores en incursiones Pokémon Etcétera, etcétera, etcétera Entonces la verdad está muy cagado Y qué bueno que lo hace Alguien que hace tantas locuras como este anciano Es el siguiente enchufe dorado que me dice Lo de enchufe Me gustaría que tú y los enchufes vieran mi canal Que es casi nuevo Subo videos de cómo hacer pedas baratas Vlogs y más cosas Así que los amo Y suscríbanse, ok Suscríbanse a su canal Por favor, se llama Dini Y hagan su sueño realidad Se retrasa Doom Eternal Para todos los que ya lo esperaban ahorita Para jugar en las navidades Pero no, ya no va a salir el 22 de noviembre Ya va a salir hasta el otro año Se dice que el 20 de marzo de 2020 Tampoco está tan alejado Se saltaron unos 3 meses Pero, pues bueno, ya qué O sea, qué vas a hacer, güey O sea, quéjate todo lo que quieras Pero igual va a salir ese día Para los que se quejen Pero saben que las cosas en el mundo Se recompensan de alguna manera Pues va a salir el Doom 64 En conjunto con este juego Cuando salga de manera gratuita Si tú apartas el juego Te van a dar Doom 64 Así que bájalo Para que puedas jugar Doom 64 En tu calculadora En tu Apple Watch En tus lentes En todo ya corre el Doom 64 Banean un jugador de Hearthstone Por pertenecer a una protesta de Hong Kong A ver, te voy a explicar qué pasó aquí Blizzard tiene reglas muy muy estrictas Con respecto a qué puedes hacer Y qué no puedes hacer Siendo una figura pública de Blizzard Y una de las reglas Más, más, más Pero más estrictas Es que no puedes participar En ningún tipo de acto Como figura pública En el que te relacionen Como figura pública de Blizzard Con un acto Que sea vandálico O mal visto O que dé una mala fama Porque entonces estarías dando Una mala fama A la empresa como tal Pero Pues a mí se me hace una mamada La verdad Se me hace una grosería Se me hace una gran grosería Porque el jugador Simplemente está expresando Su opinión Digo, sí O sea, es una protesta grande Es una protesta Que está habiendo Por algo nuevo Y que, pues Sí puede dar cierta mala fama Para las personas Que no la comprendan Los que no estén de acuerdo Pero está Ejerciendo como su derecho De leer expresión O sea, no está diciendo Ah, sí, yo y mi compañía Blizzard Apoyamos esta protesta Solo está diciendo Yo porque yo soy una persona Y me importa lo que está pasando En mi país En su país, güey O sea, neta O sea, neta Es algo muy personal Y creo que es algo grosero Banearlo Pero bueno Cada quien Cada quien se mete A las empresas que quiere Y si estaba ese término Desde el principio Pues ya te la molaste, brother Pero bueno Te banearon por 12 meses Que es un chingo De cualquier competencia profesional De Hearthstone Y si hubieras ganado Un concurso O algún torneo Pues tu premio Hubiera sido reducido A cero Entonces, pues Qué poca madre Ya neta La protesta De 100% Porque si no Pues no la vas a armar En estos momentos Sony anuncia Un Playstation 4 Con un chingo De amor Comprensión Y ternura Porque Mete 7 juegos Por primera vez En el bundle De inicio Esto es posible Porque en el Sony Mega Pack Va a traer El Call of Duty Modern Warfare O sea, el nuevo El Uncharted Collection Que ese trae Los 3 primeros Uncharted Y el Crash Que también trae Los 3 Crash Entonces en total Trae 7 juegazos La verdad Está muy bien hecho Este pack Si te gusta el Playstation Y lo quieres comprar Pues es una gran opción Para empezar Y aparte Por ahí te llevas El Call of Duty Aparte Trae 3 meses De Playstation Plus Lo que significa 2 juegos más Por mes Bueno 2 juegos buenos Porque casi siempre ponen 4 Pero 2 son los chingones Entonces Te vas a llevar 2 juegos más por mes Son otros 6 Y 6 Y 7 Son 13 Si sabemos sumar aquí Vamos a la siguiente noticia Reggie Filsame Mi tío O el que quisiera Que fuera mi tío Porque es la verdad La mera verga Se ha convertido En un icono de la fama Y ya entró Al salón de la fama En los videojuegos Al salón de la fama De los videojuegos Entró a penitas La organización Que se encarga De esto Que se llama Twin Galaxies Lo metió Y él está muy feliz Al respecto Y dice que le da mucho gusto Ser incluido En el momento En el que Nintendo Está resurgiendo Y en el momento En el que Nintendo Está recoronándose Como una de las empresas Más grandes de los videojuegos Y la verdad Está yendo muy bien Entonces muchas felicidades A ti Reggie Filsame No todo el crédito Es de Nintendo La mayor parte Del crédito Es tuya Y el siguiente me dice Hola wefer de juegos Y saludos a todos los waffles Los invito a suscribirse A mi canal Daniel MCYT O Daniel MCYT Juego Mario Maker 2 Y también juego Mario Kart 8 Deluxe Y etc De hecho Ahorita que estoy grabando Esto estás en directo Y ya me suscribí a tu canal Así como yo Suscríbanse al canal De Daniel por favor Y hagan que su contenido De Nintendo crezca Porque yo soy fanboy Fortnite Es tan adictivo Como la cocaína Si o no A ver Esto es un debate Que se abrió Porque una firma De abogados Contrató a varios Analistas Y varios psicólogos Y llegaron a la conclusión Que Fortnite Se hizo Pensando en ser adictivo Que contrataron Ellos también Contrataron psicólogos Y todo Y analizaron la mente humana En específico La mente de los adolescentes Y de los niños Para hacerlo Lo más adictivo posible A ese cerebro Y que lo consumieran Constantemente Y que Fara literal Como una droga Por así decir Una droga Que no es tan dañina Porque no te destruye El cuerpo Y el alma Solamente Te haces adicto A jugar Pero eso pasa Muchas veces Pero ok No nos adelantemos Entonces dijeron Que es droga Que es harina Y que ya Valió verga Entonces Están muy indignados Por esto Y hay padres Que están diciendo No es que Si yo hubiera sabido Esto antes Hubiera puesto Más atención A mis hijos Si no los hubiera dejado Jugar Fortnite Señor Déjeme decirle Que no tiene que pasar eso Nadie tiene que decirle eso Como para que le ponga Atención a sus hijos O no O sea Les tiene que poner atención Siempre El momento de poner atención No es cuando ya lo ves Adicto y todo totito Ahí jugando todo el día No El momento de poner atención Es todo momento Porque es tu hijo Y tienes que saber Que está haciendo Y que le gusta Y medirle los tiempos Y no dejarlo jugar Todo el tiempo Porque también es malo Que salga Que haga otras cosas Entonces ese no es el momento De darse cuenta Y También se me hace una mamada Lo que están diciendo Porque todo está hecho Para que sea atractivo Para el cerebro humano Y para que sea adictivo O sea Los chiles están hechos para eso Las papas están hechos para eso La comida en general Está hecha para eso Las cosas visuales Están hechas para eso Youtube está hecho para eso O sea Todo es para que te hagas adicto De cierta manera O en cierta medida Al contenido que consumes A las cosas que consumes O literal Hasta la comida que te comes Entonces Decir que Fortnite Fue diseñado para eso Pues No es mentira Pero tampoco es algo distinto A lo que pasa día a día Entonces no estoy A mano con eso El ladrón Que le robó 40 mil dólares A Valve En un jalón Y aparte Se llevó un camión De FedEx Hasta su casa Y aparte Le robó juegos A GameStop O sea Neta este güey Es puto Houdini Porque se roba todo Y se roban millones de cosas Y las desaparece Y nadie sabe que entró Y nadie sabe que se llevó nada Hasta que ya lo cacharon Pero no sé por qué No lo aprenden O sea Está cabrón esto Está muy raro Ya está Confirmadísimo Que este güey Se roba las cosas ¿Ok? Ya está Confirmadísimo Que ya lo tienen en el video Y todo esto Que se llama Sean Shaputis Y no lo agarran No le dicen nada Solamente lo citan a corte Pero no van por él O sea No hacen algo más Aparte de eso No sé por qué sea O sea Tengo una curiosidad Muy grande por esto O sea No sé por qué Las leyes de Estados Unidos Permiten que no vaya Si ya tienen pruebas En su contra y todo O sea Qué pelo O sea No sé No sé qué está sucediendo ¿Cómo se robó Un puto camión de FedEx entero? ¿Cómo mi mamá hizo eso? O sea Déjenme en los comentarios ¿Cómo piensan que se robó Un camión de FedEx A esta persona? ¿Cómo le robó 40 mil dólares En mercancía a Valve? ¿Se robó Xbox? ¿Se robó controles? ¿Se robó juegos? ¿Se robó etcétera? Millones de cosas ¿Y cómo nadie se dio cuenta Que se estaba llevando todo eso? De un piso En el que nadie está Ok Dijeron que era un piso En el que tienen Es como una bodega Porque guardan cosas Para convenciones O para eventos especiales Pero wey Cuando ves que un cabrón Ya bajó Y subió 10 veces Y se llevó 20 Xbox Dices Oye wey ¿Tú quién eres? O sea si le preguntas Entonces pues ¿Quién sabe? Ojalá que lo cachen un día Más bien Ojalá que ya lo metan Un día a la cárcel Porque ya se robó Muchas cosas Este hombre Pero bueno Pasemos a la parte De preguntas Ok La primera pregunta Es de Verastegui LOL Y me dice Hola soy de La Paz Bolivia Saludame en tu próximo video Porfa Claro que si Verastegui LOL Saludos para ti La siguiente es de Fortalex14 Y me dice Hola Brownstone pregunta ¿Hasta qué años crees O quieres jugar videojuegos? Neta hasta que me muera O sea nunca me voy a cansar Y ya que llegue el punto En el que ya quizás Me den hueva Los nuevos juegos O lo que sea Voy a jugar los viejos Y voy a jugar juegos Que quizás nunca tuve La oportunidad de jugar Y los nuevos también ¿Y cuál es el último juego Que quieres jugar? Pues el Pokémon De ese momento O un Smash con amigos Sin Bombillo me dice Hola Durán Una pregunta ¿Crees que GTA 6 Pueda salir para 2021? Sí Realmente creo que GTA 6 Puede salir para 2021 Incluso hasta por 2020 Lo podría confirmar Pero no Yo creo que 2021 Es el año 2021 es el año Y espero su respuesta Lord Games Ahí está la respuesta Y la última es de D-Hack Tops Que es el que está El editor de aquí De WFN News Me dice Hola me matarías Nada más puso Hola matarías Porque es retrasado mental Pero Sí Sí te mataría Cada rato juego Con apuñalarte Pero en verdad Lo quiero hacer Pero bueno gente Ese fue el video de hoy Espero que les haya gustado Espero que se hayan entretenido Que le den un like a este video Que se suscriban Que compartan el video Con sus amigos Y ellos con sus amigos Y les vuelva a llegar a ustedes Y también que le den a la campanita Para que los notifique Por favor Suscríbanse a mi Instagram Que va a estar saliendo aquí Y Suscríbanse a mi Twitch Que ya voy a estar haciendo emisiones en Twitch Porque conocí a mucha gente bonita ahí En la boda de Sebari Después les cuento eso Junto con Santi Pero bueno Nos vemos Los quiero Bye Chau 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 Chau